El circuito lo vi bastante exigente, un poco de bajada, un poco de subida, bastante normal, pero lo mejor de todo es la pista de motocross y el enduro test que está bien marcado. De las 8 carreras que van, he terminado yo 3 solamente y bueno, espero terminar la de hoy aquí en San Juan. El año pasado quedé de cuarto en A y bueno, por ende pasan los 5 primeros en la categoría y bueno, me pasaron a prueba este año. Bueno, el cambio es bastante rudo porque es una vuelta más y bueno, pega bastante pues en el primer año, pero uno se va adaptando poco a poco a medida que va pasando el tiempo. Un saludo a toda la gente en Valencia, endurovalencia.com y Moto H. Un día de carrera donde estuvieron pautados 4 vueltas distribuidos entre el cross test, enduro test y la prueba extrema. Quedando una sola fecha para cerrar la temporada 12.010 que se va a significar en Valencia-Estado Carabobo. Cristian Mirarda con el compromiso de buscar un buen resultado para tratar de corregir los puntos perdidos entre fechas y acercarse en los puntos a un Rul Cutillas que ha sido bastante consistente en el año 2010 rumbo a lo que puede ser el título nacional de la categoría Pro E1. En la Pro E2, Darío Castellano se mantiene de líder en un campeonato donde la segunda posición de la tabla de clasificación está bien disputado entre Nicolás Alcardonas y el Guayanese Pedro González. Vemos en este momento el pasará desde el número 8, el piloto guariqueño Wilfran de Paz. Piloto proveniente del motocross, pero cada vez más ha enfocado en lo que ha sido su carrera deportiva dentro del enduro venezolano. Roberto Pérez, también de la categoría, una gran organización de la Comisión Nacional de Enduro en conjunto con la Federación Motociclista Venezolana. Apoyando el desarrollo y el crecimiento del deporte de las dos ruedas en nuestro país. Recuerda www.motoactiontv.com para ver y disfrutar cada una de nuestras ediciones. También nos puede seguir en el Twitter, arroba motoaction para tener toda la información del motociclismo venezolano. Una vez salían los pilotos del cross test, hacían también su pasada directamente por el enduro test. Un difícil recorrido donde cada uno de los protagonistas terminaba su tiempo en las diferentes secciones. Dentro del tiempo reglamentario de cada una de las categorías. Y a dar el todo por el todo en cada una de las pruebas especiales con la intención de llevarse la victoria en su categoría correspondiente. Finalmente en la prueba 1, un gran fin de semana para Raúl Cutillas. En la prueba sabatina se llevó la victoria de Cristian Virarra, pero Raúl Cutillas hizo lo suyo en la prueba dominical en la novena fecha. Por su lado la categoría Pro E2 marcó el cuarto triunfo del año para el flotador Darío Castellano. Un resultado que lo consolida en el liderato 2010. Nicolás Cardona y Pedro González estuvieron cambiando resultados. Nicolás fue cuarto en la carrera sabatina, segundo en la carrera dominical. Por su lado Pedro González, doble podio, victoria el sábado, segundo el día domingo. El resultado definitivo de esta novena fecha en la categoría Pro E2. La victoria fue para Darío Castellano, segundo Pedro González, tercero el larense de Nicolás Cardona. En la Pro E1 el triunfo correspondió para Raúl Cutillas, el líder del campeonato. Wilfran de Paz, segundo Jesús Villalón, tercero. En la categoría A, un nuevo triunfo en el año para Carlos Amantini. Lo acompañaron al podio Roberto Pérez y Javier Oliveira. En la categoría Máster A para pilotos expertos, más de 35 años, edad de triunfo para Manuel Dos Santos. Segundo fue Luis Luzardo y tercero Constantino Gil. El triunfo en la categoría Senior es para segundo PEC. Lo acompañan en el podio Esteban González y el tercero es para Domingo Reyes. Categorías intermedias B1, el triunfo S para el piloto Michel Araujo. Segundo Roldán Herdugarte y tercero para Tomás Sportino. En la categoría Máster B, la victoria en San Juan de los Morros corresponde para el piloto Roberto Giralti. Ok, en la categoría B2 es la categoría Novatos. Cuatro tiempos es victoria para David de Monroy. Segundo lugar es para Gustavo Hidalgo y la tercera posición es para Gerardo Rodríguez. Finalmente en la categoría C1, la victoria es para Luis Fernando Vargas. Este fin de semana se cierra la temporada 2010 del motocross venezolano. Campeonato Nacional de Motocrossa de Benoco. Este mismo fin de semana, 17 de octubre, segunda fecha de la motovelocidad en Turagua, al estado Aragua. Y la próxima semana, 24 de octubre, última parada del motocrossa junior en Paracotos, estado Miranda. Bueno, de esta manera llegamos al final de una nueva edición. www.motoactiontv.com para ver nuestros programas. Nos puedes seguir en el Twitter, nos puedes seguir en el Twitter, arroba MotoAction o hacerte fans de MotoAction en el Facebook. Nos vemos la próxima semana con lo mejor del motociclismo, solamente en MotoAction. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!